Si eres un cielo azulado, puras guisas te cruzan a ti. Y tu campo de flores colgados, es la gloria feliz de beber. Majestosa es la blanca montana, que te dio por la parte del Señor. Que te dio por la parte del Señor. Que te dio por la parte del Señor, y que te dio por la parte del Señor. Que te dio por la parte del Señor. Y tu campo de flores colgados, es la gloria feliz de beber. Y tu campo de flores colgados, y que te dio por la parte del Señor. Tome la cielo.